Hello ¿Quindigo mujer? Ay mi amor estaba loca por oirte, mi amor está bien, me siento vacía Tú me dejaste por latino, ¿cómo tú sientes vacío ahora? ¿Cómo que por qué bebé? Porque tú no estás, tú no me extrañas ¿Por qué tú eres mentirosa mujer? Ajá Jejeje Como aquella noche bebé Cuando tu papá me pegó con piedra en mi barriga, ¿ya tú te olvidaste de eso? Nunca bebé Mujer, yo te voy a preguntar algo ¿Todavía tú haces pinolio? Día y noche Mira, ¿y me has escrito algo? Sí mujer, yo estaba haciendo pena, especialmente de YouTube para ti, ¿oíste? Ay, yo quiero escuchar la canta, mena ¿Tú quieres escuchar? Yo te voy a preguntar Cuando estoy en baño, orcando Manuela, me acuerdo de usted y color de náhuatl, olor de panty, arriba de saco, yo sin patalón y usted chillando, aunque fue hormiga, yo me crema el árbol No No No